Sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político, es por las elecciones, entonces para generarnos conflictos. No hay problema que no se haya atendido. A ver, secretaria de Gobernación, explica, porque no podemos dejarnos chantajear. Si se trata de causas justas, ahí estoy. Pero, a ver, te vamos a tomar todas las carreteras, nada más porque yo quiero que quede mal el gobierno de la transformación, porque estamos en temporada electoral y a mí me cae muy bien. El bloque conservador de Claudio X. González, de los fifís. Entonces, vamos a provocar conflictos. Miren lo que hicieron hace como una semana, los mismos, desde luego los jefes, con sus chichincles, sacaron un reportaje con un periodista, pseudo periodista.